Los amantes se van, riendo se van porque no los entienden y se van del lugar, de aquella ciudad donde vivieron siempre Los amantes se van, contentos se van a un rincón de la tierra Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca Los amantes se marchan, porque nadie perdona que se quieran así, se adoran así como ellos se adoran Cada día comienza en un nuevo inilio Cada día terminan un gran amor Juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Cada día comienza en un nuevo inilio Cada día terminan un gran amor Muy juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Los amantes jamás pudieron guardar un recuerdo de bodas Nadie tuvo que hacer de amigo y de juez y brindar por la novia Los amantes no hay cadenas que lleguen a los amantes Los amantes no juran un amor Porque quieren porque quieren mañana y no hay cadenas que obliguen a los amantes Cada día comienza en un nuevo inilio Cada día comienza en un nuevo inilio No hay cadenas que obliguen a los amantes